El es socio de Cana de Blues, ella se escribe con sangre Él es parte de un culto de club y ella empleada del corte Y juntos, junto a un fuego imaginario Abren paquetes y entre regalos se dan un beso que dura siete segundos Y en el carácter que cuelga junto a la cama Una frase que no dice nada Él es parte del mundo actual, ella vive en el futuro Él fue parte del plan austral y ella es la jefa del nido Y juntos, pero solos, como cadenas Abren regalos imaginarios en paquetes que duran siete segundos Y como si supieran, se ven a los ojos Uno de ellos no dice nada Y juntos se quisieron, como quisieron Con el ángel que cuido tu pelo, con sonrisas que duran Y al final de cuentas, y al final de cuentas Eso es lo que cuenta, en tus ojos había tormenta Y al final de cuentas, y a los ojos había controvers七つ Que se pictureden en contacto, y por la misma